En aquel tiempo, cuando las huestes de Alcarín aún golpeaban Álava y el reino asturleonés de Alfonso II luchaba por consolidar sus conquistas, hubo una época increíble en la que Gasteiz brilló, fulgurante, en la tierra de los vascos. Han pasado ya doce siglos, pero estos ya no son un obstáculo. Acompáñennos y conozcan el impactante escenario del que nos hablan los últimos hallazgos arqueológicos. Esta historia comienza al compás del martillo. Golpe a golpe, su constante repicar debía otorgar a la aldea un ambiente muy especial, distinto al del resto de poblaciones del entorno, que desde luego no disponían de un importante centro productivo del hierro. Gasteiz era para los estándares de aquella época una verdadera potencia a nivel industrial y comercial. La industria metalúrgica vitoriana abastecía un mercado regional muy dependiente de aperos de labranza para el trabajo del campo. Oces, rejas de arado y herrajes para las monturas eran los productos estrella. Por ello, a pesar de las deficientes comunicaciones, nunca dejaron de afluir carros cargados de mineral de hierro desde los puntos de extracción más cercanos, entonces localizados en las faldas del monte Gorbea. Como es lógico, tan importante centro productivo no podía escapar del dominio señorial. Es por ello que junto a la ferrería, los arqueólogos han detectado la presencia de una sucesión de casas, cuya envergadura sugiere que sirvieron como residencia de los más poderosos. La más antigua de ellas estaba organizada en torno a un patio central, donde se situaban diferentes espacios de servicio y la vivienda principal. Esta vivienda estaba constituida por una gran casa en forma de barco, que ocupaba una superficie de unos 150 metros cuadrados, construida con madera y barro. Este edificio perduró más o menos 100 años, hasta que fue sustituido por otro, aún más excepcional que el anterior, al ocupar una superficie de más de 280 metros cuadrados. Su planta era rectangular y en su construcción se empleó por primera vez la piedra. La presencia de un zócalo de piedra aportaba solidez y durabilidad al edificio. Todos estos cambios en el ámbito residencial tuvieron también su equivalente en el taller metalúrgico. La instalación se trasladó unos metros al sur, junto al edificio residencial, al tiempo que la actividad se redujo al trabajo de forja. De este modo, poco a poco todo iba a más. Gasteiz se consolidaba como uno de los principales centros urbanos de ámbito vascón. Tal era su desarrollo que, en torno al año 1000, se creó la actual retícula urbana de Villasuso, organizada en torno a tres calles pavimentadas, con las casas alineadas a ambos lados de las nuevas rúas. Con todo, el cambio más radical no se produciría hasta principios del siglo XII. Será entonces cuando Gasteiz se rodé de un potente recinto amurallado. La erección del recinto defensivo no hizo sino estimular aún más la economía. Cada vez eran más los hombres y mujeres que querían venir a poblar la ciudad. Y cada vez más los nobles que querían dominar a esos nuevos pobladores y beneficiarse de sus rentas. La actividad constructiva y metalúrgica se multiplicaba. Numerosas fraguas dedicadas a la fabricación de armas blancas se implantan en la actual calle de las escuelas, hasta el punto de tomar como nombre la Rúa de la Astería. Tal es el ímpetu del crecimiento económico de la ciudad que las novedades rápidamente se van superponiendo unas sobre otras. En realidad lo que sucedía es que Gasteiz estaba naciendo a una nueva era. Nosotros, apenas en unos minutos, hemos repasado cuatro siglos de historia. Cuatrocientos años que parecen mucho tiempo, pero que en realidad solo son el principio. Fíjense en esos albañiles y canteros. Están construyendo una pequeña iglesia. ¿Saben de qué iglesia hablamos? En efecto, se trata de la primera iglesia de Santa María, génesis de la actual catedral. Su presencia marcará desde entonces la vida de Gasteiz. Pero eso, eso ya es otra historia. Gracias. 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 Gracias.